Sí, en realidad es una extensión del informe que hemos brindado parcial del primer semestre de gestión. Nosotros tenemos en administración financiera más de 143 millones de bolivianos destinados al ámbito cultural, patrimonial y turístico. El avance que tenemos hasta finales de julio de una ejecución del 52%, eso nos hace planificar que hasta fin de mes tendremos una alta ejecución cerca al 100%. Sin embargo, lo que tenemos que realzar aquí es que hemos tenido una fuerte inversión en el ámbito turístico. Esto nos ha permitido también ganar varios premios para el país y esto tiene que ver con la promoción de los destinos, con la promoción de sitios patrimoniales y arqueológicos, pero también fomentando la investigación y la literatura que son parte de la participación de Bolivia en ferias nacionales e internacionales. A partir del segundo semestre vamos a poner especial énfasis en la promoción de nuestras danzas bolivianas en el exterior. Esto con el fin también de salvaguardarlas, a vida cuenta que se han estado suscitando el uso de nuestras danzas en diferentes presentaciones de países vecinos, principalmente del Perú. En ese sentido, la política de Estado es que a través del Ministerio de Culturas y Turismo, cabeza de sector, podamos establecer estos parámetros de defensa, tal como lo establece también la Ley 530, que por cierto ha sido también un logro de este año, que ha sido ya aprobada con todas sus modificaciones. Es decir, que ya no va a haber impunidad para quienes incurran en delitos como, por ejemplo, del tráfico ilícito de bienes culturales. Es por eso que hoy también tenemos resultados de repatriación de muchas piezas arqueológicas. Este año por primera vez ha llegado al país un cuerpo. Generalmente repatriamos piezas, pero esta vez el cuerpo momificado de una niña de la cultura Pacajes, pues ha sido repatriada de los Estados Unidos. Logros como eso ahora abren también un camino a la investigación. Y los bolivianos y las bolivianas están muy deseosos de proteger el patrimonio, pero también conocer mucho más de él. Esa es la lógica de participación en las ferias internacionales principalmente. Y anunciamos también que como Bolivia, por primera vez estaremos en el Brasil próximamente, para poder mostrar toda la región altiplánica, los sitios turísticos en la cordillera. Tenemos sitios hermosos para que también los hermanos de la Amazonía, que es también Brasil, una gran Amazonía, puedan tener esta posibilidad de llegar a otros destinos vivenciales en Bolivia.